La realidad tiene un sonido propio. Audios de la mañana en De Acá en Más. A ver, ayer el dólar blue tocó los 400 pesos, pero hubo alivio. Por primera vez de la mano del dólar campo, el Banco Central pudo hacer una compra la más importante en tres meses. Se llevó más de 300 dólares, 300 millones de dólares, perdón. Me faltaron unos ceros. Más de 300 millones de dólares para reforzar reservas el Banco Central en su primera jornada, nítidamente favorable después de un periodo desde que arrancó el año, de una pérdida bastante dramática de reservas por parte del Banco Central. Mientras tanto está Sergio Massa conversando con el Fondo Monetario Internacional, intentando que se flexibilicen las normas dado que empiezan a, en el Fondo Monetario, a tener en cuenta que el impacto de la sequía en la recaudación de las exportaciones argentinas va a ser bastante dramático. Ayer Alberto Fernández estimó, a ver, el 13, escuchen esto, la estimación de Alberto Fernández sobre el impacto de la sequía en las arcas públicas. Porque nosotros, la verdad, tenemos responsabilidad fiscal, no tenemos ninguna voluntad de seguir con el déficit fiscal, queremos corregirlo. Y tampoco nos interesa andar emitiendo dinero a lo loco. No, no, ninguna de las cosas esas nos interesa. Pero hemos padecido la peor sequía que la Argentina sufrió desde 1929. Es para que ustedes tengan noción de lo que nos está pasando. Eso nos ha privado de entre 17.000 y 20.000 millones de dólares, que al no entrar en la Argentina, no nos permiten acumular reservas. Nos complican la compra de insumos en las importaciones para muchas empresas que necesitan insumos importados para producir. Y nos complica fiscalmente, porque hay por lo menos 10.000, 12.000, 15.000 millones de dólares que dejan de circular y dejan de pagar impuestos. Bien, esto decía Alberto Fernández, Cristalina Georgieva, ayer la directora gerente del Fondo Monetario, decía que en efecto es muy fuerte el impacto de la sequía sobre una economía argentina. Ella venía muy golpeada. Sabemos que Argentina fue golpeada por una sequía severa que ha afectado a la economía y perjudicó significativamente a los productores. Esto le complicó la vida a los funcionarios. Miramos los impactos de este shock. Y esa es la razón por la cual modificamos las metas que hacían a la acumulación de reservas netas del Banco Central. Pero reconocemos y valoramos el esfuerzo del gobierno argentino. Y reconocemos el esfuerzo que está haciendo el gobierno para seguir afilando el lápiz en las condiciones en las cuales se encuentran. Porque lo que está diciendo ahora es, como van a tener menos ingresos para tener la misma meta del déficit, van a tener que gastar menos. Entonces van a tener que afilar un poco más el lápiz y el esfuerzo va a tener que ser más grande. Por un lado te dice, yo te entiendo, pero por otro lado te dice, bueno, pero igual vas a tener que seguir ajustando. Sí, hay un sector muy optimista del gobierno que cree que esas palabras abren una puerta, por lo menos un poquitito, para una posible renegociación. A mí me parece que no. Claro, hay que ver, ¿no? Claro. Mientras tanto, Lula da Silva, después de ser recibido por Joe Biden en Estados Unidos, se fue a reunir con Xi Jinping en China, en un juego brasileño en una competencia bastante fuerte que hay ahora entre China y Estados Unidos por sectores estratégicos de la economía en América Latina, en Argentina y en Brasil, están mirando mucho la licitación del G5. No quieren que la empresa china, Huawei, que ha sido vetada en Estados Unidos las licitaciones, de ciertas licitaciones, se quede con las licitaciones que vienen acá, en Argentina y en Brasil. Ayer Lula recorrió una planta de Huawei en un gesto bastante significativo y esto dijo sobre el Fondo y la Argentina. Ningún gobernante puede trabajar con el cuchillo en el cuello. Los bancos tienen que tener paciencia. Porque es imposible, los bancos tienen que dejar que se renegocien y no pueden estar asfixiando a su cliente. Los bancos como está ocurriendo ahora con el Fondo Monetario Internacional y la Argentina. Alberto, sí, el amigo. Digo, hay un estudio respecto de... También hay un contexto, es cierto, que hay una cantidad de variables que se suman y que complican el escenario. Y hay una más que tiene que ver con las tasas que cobra el Fondo Monetario Internacional, que son mucho más bajas que lo que le tocaría a la Argentina si pudiese tomar préstamo en el sector privado. Pero así todo, cuando aumenta la tasa de interés de Estados Unidos, que está aumentando agresivamente por el tema de enfriar la inflación en Estados Unidos, impacta sobre la deuda que tiene Argentina con el Fondo porque le aumenta el costo de la tasa de interés. Claro, sí. Además, no hay que olvidarse que el Fondo te presta a una tasa que es mejor que la del mercado de capitales. Pero después te empieza a cobrar una multa, porque si vos no devolves... Hay intereses. Te empieza a cobrar, si no lo devolves rápido, te empieza a cobrar una multa. Lo cual es medio ridículo. Esta es la discusión que tuvo Guzmán. Es medio ridículo, porque vos te prestas sabiendo que no podés devolver rápido. Sí, claro, porque la idea es que si te quedás más tiempo, te va cobrando cada vez más para alentarte a irte lo más rápido posible. Pues se supone que es un prestamista... De última instancia. De última instancia y en un momento excepcional, pero no es para que te quedes. ¿Cómo fue concebido después de la Segunda Guerra Mundial el Fondo Monetario Internacional, no? Bueno, mientras tanto, la reta con anuncios para inquilinos en la ciudad de Buenos Aires. El caso del alquiler es más grave todavía porque hay una ley de alquileres que no resolvió el problema. Una ley que empeoró la situación para los dueños y para los inquilinos. O sea, lo primero que hay que hacer es derogar la ley. Ya no es que no se pueda acceder a comprar una vivienda. No se puede ni alquilar. Y en eso nuestros diputados están trabajando, están buscando alternativas, están buscando siempre priorizar la necesidad de la gente. Ya algunos diputados nuestros presentaron alternativas. María Eugenia Vidal tenía algunas ideas, algunas iniciativas en esa dirección. Nosotros desde la ciudad no vamos a esperar con los brazos cruzados. Mientras se discuten diputados, mientras esto se soluciona, ojalá lo antes posible. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para aliviar el problema, todo lo que se pueda. Por lo menos en lo que hace a la autoridad que tiene en la ciudad de Buenos Aires. O sea, no pueden estar esperando la gente los tiempos de la política. Bueno, a ver, se tiraron la pelota unos a otros porque después le preguntaron a Gabriela Cerruti, la portavoz, que dijo que, primero que no se deroga la ley, porque en un momento más había querido, Sergio Massa evaluó la posibilidad de eliminar la ley. Después en el gobierno evaluaron que era peor, porque las pocas propiedades que había en alquiler se retiraron a la espera de una nueva normativa. Entonces dijeron en el gobierno que hasta que no haya una nueva norma, va a quedar la que rige. Porque si no cae eso en un vacío que puede ser peor. Y después dijo que el problema es la ciudad de Buenos Aires y que lo que merece son políticas locales. Dicen, bueno, ¿quién puede resolver el problema de la ciudad de Buenos Aires? ¿Una ley nacional o las medidas de la ciudad de Buenos Aires? El gran problema de la ley nacional es que al tener ajustes anuales en una inflación tan alta, subió mucho el punto de partida del alquiler. Porque entonces lo que hizo fue que saltaran de golpe el valor de inicio, porque si vos empezás a 100, tenés que esperar un año para ajustar. Y eso hace que al cabo de un año para el propietario, el alquiler va a la mitad. Aunque también es cierto que en un contexto inflacionario, de escasez de oferta de propiedades, los propietarios hoy más o menos piden lo que le da la gana y las leyes no necesariamente se respetan. No, piden lo que se le da la gana, están pidiendo en dólares, están pidiendo alquileres en dólares. El 80% de las propiedades que hay en la zona de Palermo, en la zona Belgrano, para alquilar, está en dólares. Sí, ayer lo que anunció, en un ratito vamos a hacer una nota específica respecto de los anuncios de créditos para los que se quieran mudar, créditos para refaccionar y algunos beneficios impositivos. Ese es el corazón de lo que anunció la RETA, pero en unos minutos tenemos una nota específica sobre eso. Mientras tanto, Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, causó bastante revuelo con estos dichos. Nunca me callé la boca, siempre dije qué es lo que yo sentía. Sentía que el frente de todos tiene que volver a la cancha, que tiene que volver a plantearse todo lo que hizo, contarle a la sociedad lo que hizo, contarle a los que se sacaron la careta y ahora lo quieren mostrar, para que el día de mañana, si les fuera bien, no los facturen. Bueno, lo que se puede ver ahora con toda claridad es a quiénes contra quiénes van a competir. Y vemos un grupo de gente que tiene cero formación, tienen una belicosidad, una vocación por el agravio, por lastimar, y todo lo que proponen saldría únicamente con represión, no va a salir de otra manera. Las calles regadas de sangre y de muertos van a producir, si tuvieran la posibilidad de llegar a ser gobierno. Las calles llenas de sangre y de muerte vaticinó en base a las propuestas económicas de la oposición. Eso fue después de la presentación de Milley, Bullrich, Macri y la RETA, en una reunión de dirigentes empresarios. Y, bueno, obviamente hubo mucho repudio de parte de la oposición, planteando que, bueno, que al generar un escenario en el cual vos estás planteando que va a haber sangre y muerte, es una forma también de propiciarlo, ¿no? Más allá de que vos podés discutir efectivamente una propuesta como la de Milley, que quiere dolarizar la economía de un día para el otro, generaría una situación social muy dramática, muy dramática. O sea, después hay que ver si Milley sería capaz realmente de implementar las cosas que dice que haría en la economía. Y cuando se habla de un shock también, bueno, en una sociedad con un 40% de pobreza, cualquier situación de shock generaría una situación social muy difícil. A ver, Gabriela Zarruti habló de los dichos, la vocera de los dichos de Aníbal Fernández, súper criticado por la oposición. La verdad es que yo no hubiera dicho lo que dijo el ministro Fernández de la misma manera, tengo otra manera de expresarme, pero quien dijo que había que dinamitar todo cuando llegaron a la presidencia fue el expresidente Mauricio Macri. Los que están anunciando un país donde se mueran los que tengan que morir porque se van a salvar solamente aquellos que tengan recursos privados para llevar su vida adelante, son tanto Mauricio Macri como Javier Milley que son parte de un país que no queremos. Así que quienes anuncian tempestades, quienes anuncian dinamitar el país, son ellos y me parece que están haciendo demasiado escándalo por una frase porque como siempre no se opina sobre lo que dice algún sector sino solamente sobre lo que dice algún funcionario de gobierno. A ver, yo no escuché a Macri decir que quieren dinamitar todo, dijo que quería dinamitar. Sí, sí, sí. Es más, en la reunión de la rural... ¿Dinamitar de todo? Wow. Sí, sí, sí. En la reunión de la rural hizo referencia a que Milley había dicho que había que dinamitar todo y él dijo, bueno, yo creo que hay que dinamitar casi todo. O sea, no es que todo, pero casi todo. Sí, igual no están hablando de la gente. No, no, no. Están hablando de... El resultado es una situación... Sí, o sea, Macri deseó un escenario de segunda vuelta con Milley. O sea, lo que él quiere es una segunda vuelta y ese es un escenario que parecía imposible hace algunas semanas y que empieza a ser un escenario no improbable. No. No altamente probable hoy, pero no improbable en la medida en que el frente de todos se sigue desdibujando. O sea, van a quedar dos para la segunda vuelta electoral. Una sociedad dividida en tercios. Hay que ver quién es más competitivo. O sea, uno queda fuera de la segunda vuelta. Esa es la gran pregunta. Ahora, la pregunta que tiene también para Macri es que si él se imagina una segunda vuelta entre Patricia Bullrich y Milley o entre Horacio Rodríguez Larreta y Milley. Me parece que es Patricia Bullrich. Ahí Hugo Yasky estuvo reunido con Cristina Kirchner. Ayer hubo un acto que encabezó Kicillof y Hugo Yasky dijo que Cristina Kirchner le dijo que se queden tranquilos, que ella no se va a quedar cuidando de nietos. Con su mezcla de, digamos, de agudeza, pero también con una sonrisa, le dijo, ojo, los que están pensando que me voy a dedicar a cuidar a los nietos, mejor que se olviden. Así que bueno, dejó abierta la puerta para que sigamos discutiendo el tema. En ningún momento dijo, miren muchachos, perdónenme, piénsenme en mí en otro lugar donde seguramente voy a estar, pero no en la presidencia, no dijo eso. Y yo creo que es inteligente que deje abierta todas las opciones. A ver, y Kicillof ayer habló de esto en un acto en el que repudiaron al Poder Judicial hablando de una Cristina Fernández Kirchner proscripta por el Poder Judicial. Tuvieron la desvergüenza de poner una sentencia que venía preparada y por la que venían trabajando y son ellos mismos los que sacaron esa sentencia, los que empujaron esa sentencia y hoy nos dicen que Cristina, nuestra proscripta y que es una fantasía nuestra, se animaron a escribir en un papel que Cristina nunca más iba a poder ser elegida como representante de nuestro pueblo. Se animaron a escribirla en un papel. Les decimos acá, no, nunca, si Cristina quiere ser y el pueblo la va a acompañar, Cristina va a volver a ejercer cargo. Pero es increíble, pero dice, se animaron a escribir en un papel, no, bueno, dentro del Código Penal para los funcionarios públicos, dentro de las condenas posibles, hay una que es inhabilitación para ejercer cargos públicos, que le ha cabido a muchos de los que han sido, que no son tantos, pero digamos, que es que hay una sentencia contra un exfuncionario público y suele incluir la inhabilitación para ejercer cargos públicos, que es lo que le pasó en primera instancia cuando la condenaron a Cristina Kirchner por la causa de vialidad. Ahora hay que ver, porque tendría instancias superiores para apelar, ese fallo no está firme y técnicamente ella se puede presentar a elecciones. Cristina Fernández Kirchner, si quisiera. 7 y 16 de la mañana.